Nuestro experimento de hoy es un filtro de agua casero. Necesitamos una botella plástica y le vamos a poner algodón. También le vamos a poner arena. Luego le vamos a poner gravilla. Piedras medianas. Piedras grandes. Y trozos de tela quirúrgica que recortamos de una bolsa reutilizable. Y listo, ya tenemos nuestro filtro. Filtramos el agua la primera vez. Con esta agua lavamos los platos. Tiene restos de jabón, restos de colorante y de comida. Filtramos el agua por segunda vez. Por tercera vez. Por cuarta vez. En este punto pusimos más algodón y piedras para mejorar el filtrado. Filtramos por quinta vez. Y filtramos la última vez. En total fueron seis veces. Después del filtrar el agua seis veces quedó así. Como ven, el agua filtrada quedó levemente más clara. Al pasar las horas, el agua filtrada ya no tenía burbujas de jabón. Mientras el agua que estaba sin filtras, sí tenía. Nos dimos cuenta que el filtro sirve para limpiar un poco el agua de residuos como jabón y colorante. Pero el filtro casero no deja el agua totalmente pura ni potable. Nuestro filtro dejó el agua con menos colorante y menos jabón, pero la diferencia no es tan grande. Podemos concluir que las capas de elementos naturales como la arena, algodón y piedras retienen los residuos en el agua y la limpia. Así es como el agua subterránea se filtra naturalmente cuando viaja por las capas de la tierra, piedra, gravilla y arena. Por eso el agua subterránea es muy limpia. Adiós y hasta aquí mi video. Chao.